Vale, está en verde Vale, creo que ya estamos, ¿eh? Bueno, también estoy de mierda, ¿eh? Tontos Ahí se desenchufó Vale, a ver Me desenchufado A la lata Vale, ya está En teoría Estamos, ¿eh? El caballero ya viene A ver, hola, hola, cha Hola, buenos días No sé si ya estamos No sé si se ve, se escucha Buen día, buen día A ver, qué rápido A ver, ponte de ahí si quieres Qué rápido Mira, 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 mira Ey, ey, ey Pues qué regalamiento ¿Qué? Ey, el lucho ayer primero estaba ¿Qué? No entiendo nada Ey, pues qué regalamiento ¿Qué? ¿Por qué tan rápido aquí? No entiendo nada Voy a compartir rápido En el grupo de difusión Hoy va de mamá 12 Hoy puede ser Que sea la última reunión nocturna Del grupo Bocaseta